Recuerdo que cuando era un puberto apareció una película muy divertida y diferente Al igual que los supercampeones combinaba el fútbol con poderes Y además tenía un plus, las artes marciales ¿Qué más podría pedir? Aunque también me hacía alucinar siendo pierna de acero Y ahí estaba yo Sentía el kung fu en mis piernas, nada detendría mi tiro de fuego Era un chuchas Hola niños, si vas a ver este programa, pregúntale a tu papi Porque no está hecho para nosotros Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿todo bien? Yo soy Dreida Reptil, el rey iguana Y en este video les contaré la historia de Shaolin Soccer El fútbol chino con poderes La historia comenzó en la Supercopa China de 1983 Pierna de oro Funk, un joven prodigio del fútbol Tras aceptar el soborno de un jugador del equipo contrario Falló en el penal decisivo Por lo que la barra brava enloqueció en contra suya En medio del caos alguien quebró su preciada pierna y su futuro como deportista El hombre doble cara que lo contrató se llamaba Hung Y en aquel momento solo observaba como su plan había salido a la perfección 20 años transcurrieron y se convirtió en un exitoso empresario Dueño de una liga deportiva y del invicto equipo del mal El ex jugador pierna de oro por su parte Se volvió un completo miserable que trabajaba para él Con la esperanza de que le brindara la oportunidad De ser director técnico de algún equipo algún día Sin embargo, solo recibía humillaciones El lisiado no podía olvidar sus épocas de oro Pensaba que las cosas serían muy distintas si no hubiese tomado esa decisión En fin, aquel día mientras deambulaba por las calles Escuchó la voz de un vago comentando sobre la forma correcta de patear un balón De que debía haber una fusión entre la mente y el pie El Kung Fu podía mejorar todos los aspectos de la vida Se llamaba Zink, el estudiante Shaolin, pierna de acero Aunque sonaba algo profético Fung creía que estaba hablando huevadas Ni siquiera una pequeña demostración lo hizo cambiar de opinión Y continuó su camino El Shaolin se dedicaba a compartir su Kung Fu con el mundo Y ganarse los frijoles a diario Sin embargo, más tarde cuando acudió a un pequeño restaurante Una persona compartió con él un asombroso despliegue de arte Una particular maestra Shaolin preparaba bollos Deslizando suavemente sus manos ¡El Tai Chi Kung Fu en la cocina! ¿Qué te pasa que tienes? Pierna de acero vio la belleza de esa mujer A pesar de que ella misma no lo hacía Y ni qué decir de su sazón Uff, ya se había zampado varios bollos cuando supo el precio Y tuvo que dejar sus zapatos multiusos como empeño En ese instante, un sujeto se puso de pie Para elogiar su talento de cantar Y despertó el fuego de todos alrededor Mezclados con Kung Fu Aunque la jefa del negocio salió al toque para interrumpir Como sea, esta breve iluminación Hizo que Zinc visite a uno de sus hermanos Shaolins Cabeza de acero A quien ofreció realizar un dueto musical Él vivía como un perro cabizbajo Y solo aceptó debido a las exigencias de su jefe Por la ausencia de una banda para el próximo show Por desgracia, el público no estaba listo para tanto talento junto Este breve malentendido obligó a Zinc a enfrentar a sus agresores Claro, no iba a utilizar su Kung Fu para pelear Sino para jugar fútbol Resultó una completa bestialidad Nadie nunca se había imaginado como ambas cosas podían combinarse tan bien El lisiado Funk, que tuvo la dicha de presenciar el acontecimiento No tardó en proponerle formar un equipo para participar en la Supercopa China Pues a través de esto Zinc podría difundir el Kung Fu Y el exjugador ganar el evento que perdió hace años Para hacerlo realidad, iban a convocar al resto de hermanos Shaolins Pero antes Pierna de Acero regresó a buscar a Mui, la chica de los bollos Para pedirle sus zapatos Ella amablemente se los devolvió reparados sin cobrar la deuda anterior Ya con sus tabas seminuevas reanudó su convocatoria Lamentablemente recibieron negativas El primer hermano, Cabeza de Acero, no lo quería volver a ver El segundo hermano, Pierna de Gancho, pensaba que eran tonterías El tercer hermano, Camisa de Acero Era un hombre de negocios y no tenía tiempo para esas cojudeces El cuarto hermano, Danny Manovacía Estaba desempleado y aunque se alegraba de volver a ver a Zinc Le dijo que tenía mejores cosas que hacer Y el sexto hermano, Peso Ligero Quien con el tiempo había perdido su figura y su fe en él mismo tras la muerte del maestro Aunque este mismo reencuentro removió sus memorias Y se dieron cuenta que los lazos de hermanos son eternos De esta manera, motivados, sin estar en forma y cero experiencia Comenzaron su entrenamiento No tenemos mucho tiempo y ustedes tienen mucho que aprender Así que... ¡Empecemos! Funk sabía que sus chicos tenían talento de sobra Solo necesitaban práctica Mucha, mucha práctica Poco a poco, los seis aprendieron a dominar las técnicas básicas En especial Pierna de Acero Quien aunque contaba con una habilidad que le favorecía en el fútbol Los partidos se ganaban en equipo Su encuentro de prueba resultó traumático Pues se enfrentaron con los infames fauleros o macheteros Como los llaman en mi tierra Hasta que despertaron su fuego interior Su espíritu Logrando que incluso los macheteros se unieran a ellos Para completar los 11 jugadores y poder inscribirse en el torneo Por desgracia, el único capaz de aprobar su solicitud era el malvado Hunk Él los dejó participar luego de verlos y burlarse de sus apariencias Esa misma noche Zink llevó a Mui a un centro comercial Le dijo que cuando sea famoso y tenga mucha plata Le compraría todo lo que ella deseaba como agradecimiento Pues sin aquellos zapatos parchados, nada de eso hubiera ocurrido En fin, el torneo por fin inició Su gran talento asombró al público de inmediato Y los rumores sobre el equipo Shaolin llegaron hasta Hunk Últimamente, él había estado experimentando en sus jugadores para lograr mayores resultados Pero ahora escuchaba incrédulo las hazañas de los chicos del maldito lisiado Quisiera enviar un saludo a mis padres y mi maestro, pero todos fallecieron Debido a su reciente fama, los hermanos comenzaron a ganar sponsors y nuevas zapatillas Además de que Zink consiguió un par para Mui Ella por su parte intentó buscar la aceptación de los demás y la de pierna de acero Se puso tan bonita como en Halloween A Zink le agradaba que tenga más confianza en sí misma, pero no podía verla con otros ojos Solo eran amigos Y sin querer queriendo, le rompió el corazón El equipo Shaolin se había vuelto imparable Eran el centro de atención de las cámaras y cada uno tuvo su momento para brillar Al cabo de un tiempo, finalmente alcanzaron clasificar a la gran final del torneo Emocionado por la noticia, Zink fue a ver a Mui para invitarla al evento Pero lamentablemente, ella ya no estaba en el puesto de bollos ¿Cómo que está muerta? ¡Yo la asesiné! ¡No! ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Voy a tener que cobrar venganza! Tranquilo, era solo una broma Según la doña, los bollos que vendían se caracterizaban por ser dulces Pero de la noche a la mañana se habían vuelto salados Por otro lado, Funk fue citado por su antiguo rival para volver a negociar como en los viejos tiempos Le ofreció un pago multimillonario que solo un loco podría rechazar A cambio de retirarse del torneo y ceder sus jugadores a la liga La ex estrella no lo pensó dos veces No cometería el mismo error Sus chicos se merecían aquella copa y él una nueva oportunidad La gran final estaba a punto de dar inicio El equipo Shaolin ya soñaba con tener aquel trofeo entre sus manos Aunque sabían que no iba a ser sencillo Cuando sonó el silbato y Zink hizo su primera jugada Supieron a lo que se estaban enfrentando Ni siquiera un disparo al estilo Roberto Carlos funcionó Ni un potente disparo directo dio resultado ¿Qué estaba pasando? Al parecer, los experimentos de Hung habían tenido éxito Además, los árbitros y miembros de la organización del torneo ya estaban comprados La primera baja no tardó en aparecer Danny literalmente fue fusilado El delantero rival no tuvo compasión cuando ya se encontraba en el suelo Y el malvado jugador le dijo ¡Vete al diablo! La maldad del equipo satánico diabólico del mal no conocía límites ¿O tú qué opinas? ¡Doy! Funk estaba desesperado No estaban enfrentando a once, sino a muchos más Durante el medio tiempo sufrieron más pérdidas Pues algunos de sus jugadores abandonaron el partido Tiraron la toalla por temor a morir Estaban al límite Si uno más se retiraba o terminaba lesionado Perdían por default El tercer hermano, camisa de acero Valientemente se ofreció a defender la portería Su técnica logró frenar una y otra vez los disparos Y creó una ventaja Pero increíblemente, no pudieron concretar el gol Además que en medio de una jugada sucia Zink resultó lesionado Y tuvo que soportar el dolor para no perder De inmediato, el equipo del mal contraatacó Y envió al hermano directo al hospital Uno menos Significaba la derrota Todo había terminado ¡No te aferres a lo absurdo! En aquel instante Por obra y gracia de... Digamos... ¿Mou? Apareció muy en el campo Zink se negó a incluirla Por temor a que la lastimen Pero su determinación lo hizo recapacitar Aparte, había traído sus antiguas zapatillas Para devolverle la fe El equipo Shaolin aún estaba vivo Podían ganar... Tras reanudarse el encuentro Los rivales no perdieron ni un segundo Para contraatacar sin contenerse Sus temores se disiparon Cuando recordó que ella Era la más talentosa maestra Shaolin Que había conocido Luego de cruzar miradas Él se elevó por los aires Para combinar su técnica con la de Mui En aquel momento Zink desprendió toda su potencia De su pierna de acero Creando un huracán imparable Que arrasó con cada jugador a su paso El equipo Shaolin había conseguido la victoria Posteriormente buenas nuevas llegaron Zink y Mui decidieron casarse Y formaron una academia de artes marciales Mientras que Hung fue suspendido Por uso de pichicata Además, el mundo comenzó a conocer el Kung Fu Como un estilo de vida O Shaolin Soccer en cristiano Fue la cinta que brindó fama A Stephen Chou El protagonista y director del proyecto Ya que rompió récord en Hong Kong Siendo la primera película nacional En cruzar la marca De 60 millones de dólares en taquilla Su obra está inspirada En el argumento del anime Los supercampeones Por otro lado Al ser gran fanático de Bruce Lee El director no dudó en rendirle un homenaje Voy a descansar Tienes que irte Solo que te quedarás Con nosotros en espíritu Además Y más obvio aún Está el personaje de Dani Mano vacía El portero del equipo Sobre su doblaje latino Shaolin Soccer Contó con la participación De voces mexicanas Muy reconocidas Como la de Luis Daniel Ramírez Pierna de acero zinc Gracias a todos por su apoyo Gracias Humberto Vélez Pierna de oro funk Buscar una estrategia Solo tenemos ocho jugadores Xochitilugarte Como la poderosa Mui Yo soy el jugador de reemplazo Soy portero O Alejandro Illescas En el rol antagónico de Hong ¿Qué dijiste? 40-0 el marcador Un dato interesante Sobre su doblaje italiano Es que los personajes principales Fueron interpretados Por jugadores profesionales de fútbol No soy mucho de ver fútbol Pero supongo que se pronuncian así Estuvo Damiano Tomasi Vincent Candela Marco del Vecchio Marco del Vecchio Marco del Vecchio Giuseppe Pancaro Etcétera, etcétera, etcétera Recuerda que puedes ser parte de nosotros Con dos simples clics Para recibir tu dosis de nostalgia Es súper sencillo, mi bro Además, no olvides de seguirme en mis redes Y que puedes apoyar el contenido Mediante nuestro Patreon Por esto y muchas cosas más ¡Gracias! Y nada más amigos Drey Dar Reptil se despide Cambio y fuera ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.